saludos mi gente bienvenidos a otro nuevo videito una búsqueda más aquí está esta tele la ando chequeando y no se le ve que esté quebrada así que me la voy a llevar mi gente como ven dejen la hecha aquí el carro a la troca aguanteme ya la eché mi gente ahí va adentro no sé porque todavía está oscuro ahí va ojalá y sirva acompañe mi gente a otra búsqueda vamos a ver qué más sale por aquí por las calles de las vegas los saludos su amigo omar omeg conocido por ahí también y vamos a ver qué más sale mi gente acompáñeme vamos aquí a ver esta carriola mi gente que hay unos videojuegos y ya se mojó este no lo trae lo bueno que no lo trae porque ya se había mojado aquí hay otras cajas hay que ver si sí también parece que no el chequear de volada cortamos llevar esa carriola esto sí los trae mi gente ahí está los piratas y star wars operas tenis el de star wars pero cómo se va a lo vamos a lo vamos a echar enfrente quiero verla la carriola esta es la que quiero ver esta es la que quiero ver esta es la que quiero ver ahi esta buena oye mi gente es de dos es para dos niños aquí ponemos sentadito el más grande y aquí se ve el más pequeñín está chida se va no la llevamos mi gente esto se va vamos a ver estas muletas también mi gente estos se los regalamos a alguien que las ocupe ahí se las damos estos son buenas es para donarlas a alguien que las ocupe mi gente se van también estas muletones y ya vamonos la silla ya no esta buena el colchon pues esta bien puerco y de todos modos no nos llevamos colchones este ya no sirve tampoco vamonos mi gente ahi sale algo de de una sierra mi gente no se si la ven esta que esta aqui a ver vamos a sacarla a ver que ahi aparece aparece esto es de luz esto es de luz mi gente esta chida pues esta tirando aceite pero no la vamos a llevar es de luz esta la conecta aquí hay una extensión y jala la vamos a llevar a ver que rollo vamonos a ver que show mi gente saludos mi gente aquí esta una una de estas para para este para amarrar las bicicletas esto que es no se que sea esto esto esta vemos esto es para amarrar las bicicletas vamos a echarla se ve que esta bueno es para ponerse al carro y montar las bicicletas las bicicletas lo vamos a llevar así que esta bueno vamos a llevar la sopladora esta a ver si jala es una sopladora y aspiradora esta eso también es de ahí también se va a ver si jala mi gente ahí va ahí esta mi gente ya es todo los tapetes se quedan porque ya están bien sucios eso si no y pues no se pueden lavar eso es como esa esponja eso no se pueden lavar así que eso se van a quedar vámonos mi gente a seguirle antes hay que echarnos un traguito de agua y le seguimos y pues mi gente ahí los invito a suscribirse al canal si no están suscritos los invito a que consideren ahí suscribirse regálame su apoyo ahí vamos creciendo poco a poco gracias a dios la verdad vamos bien y hay que seguir echándole mi gente así que los invito ahí que me dejen su like su comentario díganme que piensan y pues hay que seguirle en las calles a ver que más sale vámonos miren mi gente lo que nos encontramos aquí parece que está bueno eh es un este un gato para la troca es para troca así grande creo que está bueno este como lo ven como lo ven creo que está chido eh si sube ya lo es que lo había aflojado ahí está lo había aflojado para ahí está ahí va ahí va vámonos miren gente aquí salieron unos unos contenedores este no porque no tiene tapa estos son varios son más tapas que contenedores pero nos los vamos a llevar parece que déjenme déjenme carlos las tapas porque hay unas que están más grandes y hay unas que están más chicas esto va a ser de este y esta ahí está ya estas son las estas son las de ahí estas son más chicas ahora vamos a ver si nos las llevamos o qué dejen echar los contenedores me voy a llevar dos de estas nomás mi gente la otra la vamos a dejar nomás las puras tapas por si llego a tener otro contenedor que que este que acupe tapas a lo mejor le quedan esas como ven mi gente lo echamos tiene cosillas allá adentro basura es basura pero ya pasó aquí la basura así que allá en la casa lo vaciamos es un cajoncito hay para guardar rayo las colores los niños ahí está chido no lo llevamos ese fue con nosotros puga hay que seguirle a ver si sale algo más mi gente acompáñenme vámonos ahí va nuestro amigo el de la basura vámonos me bajé a ver otra tele mi gente que está acá pero esta si ya está rota aquí está ahí está el golpe en la mera esquina esta si lleno vámonos se queda esta esta ahí se va la basura ya pasó aquí el de la basura esta de los botes pero esta si se bata con ellos también fuga vamos a realizar algo más mi gente antes de irnos aquí hay algo gratis mi gente ahí dice gratis son unos son unos no son rines son este tapones para las llantas nos los vamos a llevar a ver que tal miren son tapones hay para las llantas aquí es muy raro que veía un carro con tapones así pero no los va a llevar y este trae como plumones y eso ya el de ese de abajo no sirve ya está está roto así que nos vamos a llevar los rines estos estos si no los llevamos estos si no los llevamos y esta cajita que es como de colores se va también vámonos bueno mi gente ya llegamos a la casa ahí está la en la troca ahorita vamos a bajar las cosas pero les quiero enseñar unas cosillas que trajimos ayer en la noche nos salimos con mi esposa a dar una vuelta ahí a la calle y nos trajimos esto este ventilador esta otra tele que también la vamos a calar a ver si jala este asador está chido está sucio va pero una limpiadita y queda como new como new como new dijeran los güeros de banquito son dos ahí está el otro este no sé como pamacetas o un banco no estoy muy seguro que sea bueno esta canasta que también no la trajimos ahí está y este creo que es un calentón vamos a calarlo a ver si sirve y esto fue lo que más me llamó la atención este mueblecito este mueblecito ahí fue lo que más me llamó la atención esta chido se abren ahí el cajoncito y traía también su este como se usa parece que se puede cerrar así que esta chido por eso nos regresamos contentos hoy mi gente porque ya ayer ya habíamos dado la vuelta salieron cositas salieron estas para las luces de los carros no se que carro sea parece que es como que una una ven una no estoy seguro pero salieron estas le vamos a dar ahí una chance a ver si se venden esta y estas dos y esta foto también la trajimos ayer en la noche esta cuadro ahí está esto fue ayer de la noche y pues aquello también como les digo la tele el ventilador la mesita el asador la canasta ahí está el banquito y aquí está el otro y esta hielerita está dañada de ahí pero a ver si la logramos vender así vamos a cargar el calentón calentón a ver si si jala mi gente y ya y ya por último esta esta este caja tiene pura ropa un taladro ya no tiene mucha potencia pero pues le ha de falta de carga y ya pura ropa aquí mi gente así está eso así que muchas gracias por eso le digo no salió mucho hoy en la mañana pero pues nos regresamos contentos 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 ahí con el gato con todas las demás cositas y pues ahorita la vamos a bajar mi gente saludos y gracias por ver el videito síganos hasta acá muchísimas gracias bendiciones y nos leemos nos vemos y aquí andaremos para el siguiente videito mi gente aquí está la otra tele para que no opinen que es la misma ahí está gracias mi gente bendiciones se me cuidan que estén bien y nos estamos guachando fuga y 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